Se eliminó la política pública, el programa federal de escuelas de tiempo completo. Nosotros lo que hacemos es darle formalidad al programa como un programa estatal. Ya se aprobó las reformas a la ley de educación del Estado para que este programa sea estatal. Lo único que te quiero decir es que no habrá escuela ni número de alumnos que, habiendo recibido ese beneficio, deje de recibirlo. ¿De acuerdo? Es lo único que te quiero decir. No te puedo decir más qué sigue, que ya lo encargué el día de ayer, ya tuve reunión, las reglas de operación.